Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Roman Payne y aquí estamos de nuevo en Total War Warhammer 2 continuando con la campaña de las hermanas del crepúsculo. Tenemos a nuestro cantor de los árboles, Colis, enfrentándose a Ramón, este elfo oscuro. Tenemos una emboscada fallida entre manos y tenemos un ejército bastante competente para enfrentarse a 5 hidras de guerra. Ah no, son caribdis, me valen también. A 5 caribdis. Eficaz contra enemigos grandes, bien porque no tenemos ninguno salvo la caballería, así que quizás tengamos una pequeña oportunidad. Libremos la batalla y ahora voy a echar de menos a las lanzas Ashray, que estoy seguro de que harían un trabajo excepcional eliminando a esas unidades monstruosas y espero que mis bailarines guerreros se puedan imponer a sus corsarios. Pronto lo veremos, en esta batalla de Thor Anlec. Estamos en territorio aliado, territorio de Tyrion y vamos a la guerra. Bien, tenemos bastantes unidades que pueden desplegar en vanguardia. Y tenemos a nuestro favor un bosque, lo cual pues mira, ya es una ventaja, por los monstruos en el bosque se desenvuelven bastante mal. Grupo 1, la guardia eterna. Grupo 2, mis arqueros, que tenemos muchísimos, vamos a colocar estos a los flancos. Grupo 3, más atrás. Y vamos a intentar avanzar desde el bosque, con el hombre árbol, hombre árbol un poco más adelante. La caballería está así en retaguardia para cazar proyectiles que se puedan quedar por detrás en el grupo 4 y mis halcones grupo 5. Bien. Avanzamos. Tenemos que movernos por el bosque, ser invisibles, porque todo dios es invisible, ¿no? No, mis jinetes de halcón no, pero no importa, porque van a ser los primeros que en avanzar, ocupar posiciones de vanguardia y disparar la primera salva de Kurnous. Mientras el grueso de mi ejército sí que avanza oculto por el bosque. Vamos a avanzar por aquí, a disparar a las sombras, donde podemos hacer verdadero daño. Vamos a ver si conseguimos que la salva de Kurnous atraviese y destrozar esa unidad. Bueno, ha hecho daño, es lo importante. Por aquí, que mis unidades sigan avanzando, que se pongan a disparo a distancia de proyectil. Nos están dando con todo, pero bueno, la mayoría de los proyectiles los estamos consiguiendo bloquear gracias al bosque. Lo cual, pues nos está dando cierta ventaja, porque nosotros impactamos la mayoría de los proyectiles. Y ya llegan el resto de mi ejército. Vamos a retirar hacia el flanco a los halcones. Vamos con el grupo 2, que estire la línea lo máximo posible. El grupo 1, que se prepare detrás. Vamos a cargar. Por aquí tenemos el despertar del bosque, igual que tenemos la sangre terrenal. Vamos a lanzarlo por aquí. Y lanzar la sangre terrenal por este otro flanco, que es donde estamos pasando lo peor. Tenemos diferentes magias. Vamos a lanzarlo contra un Karibdis. Y eso que debería, el Karibdis tiene ventaja contra nosotros. Aquí vemos... Bueno, vamos bien. Tenemos varias opciones de curación. Lo cual no está mal. La caballería que gane los flancos. O que gane el flanco en este caso. Que se prepare una carga por aquí. Con idea de salir corriendo. Descargar y correr. Hit and run de toda la vida. Vámonos, vámonos, vámonos. Atravesad la línea enemiga. Y atacad la posición de corsarios. Arqueros. En este flanco, disparad. Tiene un Karibdis en el centro. A por él. Por aquí intentad eliminar este otro Karibdis. Por aquí disparad contra esos corsarios de arca negra, que están haciendo muchísimo daño entre mis líneas. Por aquí vamos al combate. Vale, el Karibdis huye. Intentemos evitar que se largue. Matadlo. Mi caballería contra sus proyectiles está siendo diezmada. Mi hombre árbol, ¿cómo va? Va bien. Vamos a activar esto. Sobre uno mismo, que se la podemos luchar varias veces. Y nos va a ir curando. Vamos a utilizar otro despertar del bosque donde haya más concentración de enemigos. Por ejemplo, aquí. Y tirar una sangre terrenal en el corazón de nuestras líneas para curarlo un poco todo. El Karibdis que se fue en retaguardia. ¿Está muerto? No, de hecho ha vuelto. Por eso me quería asegurar de que lo matárais. Esas mierdas siempre vuelven. Venga, tembadas a esos bichos. Guardia eterna al combate. Atacad a ese. Mis bailarines. Vosotras dos, aseguraos de esta vez de que se muere de verdad. Entran en destreza homicida. Esto es malo. Mi caballería no sé dónde está. Vale, aquí está. Pues vamos a por esos lanzabirotes destripadores. Espero que contra esos sí vayáis bien. Ya no digo que ganéis, pero hombre. Un mínimo. Atacamos aquí con los bailarines guerreros. Adelante, por favor. El Karibdis ese se va a alargar. No me interesa que se largue, la verdad. Vamos a entrar al bosque y eliminar a lo que queda. Vosotras empezáis a disparar contra las unidades de proyectil. Por aquí huyen. Adelante, avanzamos. Adelante, avanzamos. Contra todo. Intentad eliminar ese Karibdis. Vosotros. No os queda munición. Bueno, pues nada. Cargad contra unidades de por ahí. De hecho, lanzad una salva de Kurnous antes de cargar y después cargad. Vamos. Adelante. Marchamos contra el enemigo. Tenemos al héroe enemigo. A por él. De hecho, tú, disparale esta mierda. Toma oscuro, cabrón. Tiramos esto por aquí. Y este tío deberíamos destrozarle la mera existencia. Activamos esto. Activamos esto. Seguimos curándonos. Mi ejército por qué no sigue avanzando. Estos por qué no cargan. El puto bosque. Para unas cosas tan bueno, para otras tan malo. Atacamos. Vale, parece que todo les va a huir. Les huye todo. Se acabó. Victoria. Vamos a utilizar la caballería para intentar perseguir al máximo número y debilitarles lo máximo posible. Aunque no sean las mejores unidades para hacerlo. Venga, la caballería que persiga allí. Vosotros perseguís allí. Ya se han ido. Vale, finalizamos batalla. Victoria ajustada. Lo bueno es que hemos vencido. Y como era una batalla de evento, no sé si se va a terminar o vamos a tener que segunda batalla contra éste. Me va a joder porque ninguna de las caribis ha caído. De hecho, no les ha caído nada. Solo ha sido desgaste de números por parte de los dos ejércitos. Y de hecho, ha estado bastante equilibrado la pérdida de números. De hecho, he perdido yo más que ellos. También es verdad que yo he perdido unidades muy básicas como es la Guardia Eterna. La cual me gustaría sustituir por Lanzas Ashray. Pero bueno, queríamos un ejército barato. Y éste cumple con esos requisitos. Bien. No les cae nada. Pero yo puedo coger, gracias a la victoria, podríamos coger o 2000 de pasta. Lo cual, pues tampoco nos va la vida en ello. O coger este 5% de reemplazo de bajas que es una puta mierda. Fuerza de proyectil, liderazgo, gracia de naestra, resistencia física 5%. Pues vamos a coger esto. Ya que la mayoría de las unidades que le quedan son de proyectil. De cuerpo a cuerpo, perdón. ¿Dónde ha ido el ejército? Aquí. A por ellos. Tenemos que ir a por ellos antes de que se asienten. ¿Quién ha subido de nivel? Colis. Nuestro buen amigo. Podemos mejorar el despertar del bosque. No, escudo de espinas. No hay mucho que pensar. Escudo de espinas. De hecho ha subido dos niveles. Vamos a darle también el escudo de espinas mejorado. Es una de las mejores habilidades que hay. Para mí. Tyrion. La de chismes que vas a tener que colonizar por culpa de la de hostias que te ha pegado el caos. Recordemos que este no lo podemos hacer porque implicaría perder relaciones diplomáticas con los Asur y no nos interesa. Con los arqueros de Orion tengo dudas de que el evento que hay en el bosque sea una batalla contra ellos y que si la ganamos automáticamente podamos confederar esto. No lo sé. Tenemos que enviar un ejército ahí a explorar. ¿Podemos comerciar con alguien con el que no lo hagamos todavía? No. Y con los que podemos no van a querer comerciar. Bueno, de hecho con los lagartos podríamos conseguir un acuerdo comercial. No, vale. Pues nada. Que te den. Puto lagarto. Que te den. Prefiero que Marcus venga aquí y se quede con los estanques sagrados y así voy yo después y se lo quito a él. Es más fácil. No quiero tener que enfrentarme a todos los santos lagartos que hay. Recordemos también que tenemos ya a Zeisingar en nuestras filas y podemos seguir avanzando contra las ciudades Druchi y por aquí vamos a avanzar contra el yunque de Boul. Tienen un ejército completo que está avanzando sobre la columna de Jotek. Nos viene bien. De hecho me interesa, bueno, que colonice esto me interesa más. O hay que decirlo. Todas las ciudades que colonicen no son ciudades que tengo que defender yo. Por lo tanto me beneficia. Facción destruida, marionetas del caos. Por fin, Tyrion. Por fin, macho. ¿Qué quieres? Acceso militar. Te lo compro. Quiero llevarme bien contigo. Sobre todo quiero llevarme bien contigo antes de que te mueras. Setra, ¿tú qué quieres? Alianza defensiva, me vale. Así tenemos un poco de línea de visión por ahí. Y cuando limpiemos el bosque, parte de ese bosque seguramente lo tenga Setra. Vale, tenemos segunda batalla. Tenemos que librarla porque si no va a morir medio ejército y de esta manera intentaremos conseguir que no perder ningún estandarte. Las caribdis deberían caer contra las flechas. Deberían. Ahora ya que lo consigamos o no. Lo bueno es que nos vamos a quitar este ejército de encima. Vale. De esta vez no tenemos bosque de por medio así que intentemos lanzar una línea de proyectiles de primeras para intentar eliminar el mayor número de unidades posibles. Vamos a dejar los bailarines guerreros en retaguardia una línea de guardia eterna con la caballería a un flanco y los jinetes de halcón a otro. De hecho los jinetes de halcón los vamos a poner lo más adelante posible. Comenzamos... Espera que me olvide del tío este. Comenzamos el despliegue iniciamos la batalla y vamos allá. Vamos a intentar eliminar a un caribdis antes de que lleguen. Y con las albas de Kurnus intentar eliminar sus unidades de proyectil de corsarios y demás. Perfecto. Eso tuvo que doler. Problema. Tienen proyectiles de artillería. Así que tenemos que ir avanzando un poquito. Un poquito, no mucho. Porque quiero luchar en la llanura. No en ventaja del enemigo. Nos va a doler pero tan pronto se alejen lo suficiente vamos a hacer una carga con los jinetes de halcón contra sus lanzavirotes destripadores y deberíamos imponernos y destrozarlos. Por aquí mis arqueros ya disparan. Vamos a luchar en llano. Perfecto. El caribdis ¿lo matas o no lo matas? Me da que no lo matas. 300 de vida. No lo vas a matar. Carga. Adelante. ¿Dónde está mi señor árbol anciano? Vamos a tirar un despertar del bosque por aquí. Impacte contra todo eso. los lanceros los lanceros que avancen y el grupo 1 que retroceda. Venga. Bailarines atacad por el flanco y vosotros vamos a luchar contra los carros. Me da igual. Si morís, morís. Bailarines guerreros tomad el flanco. Deberíamos imponernos con facilidad. Vamos al combate. Intentad eliminar a todos esos bichos. Vosotros a por este. Quiero que se muera. Bien. Caribdis muerto. Caribdis muerto. Caribdis muerto. Quedan dos. Este debería caer contra las salvas de mis jinetes de halcón. Perfecto. Caribdis muerto también. Vamos a por estos tíos para que se mueran ya o mejor a por este. Estos deberían estar muertos ya. Mis arqueros deberían hacer muy bien el trabajo. Vamos a coger a dos unidades que disparen aquí. Hay que asegurarse de que ese caribdis se muere. Vosotras dos disparad contra las sombras. Carga de caballería por retaguardia de esas sombras. Y por aquí mi infantería se ha impuesto a la suya. Vamos a coger a los bailarines guerreros y vamos a cargar contra la unidad que no huye junto con el resto de mis unidades y mi hombre árbol que cargue directamente contra el general enemigo. Vamos contra esas sombras. Todos mis arqueros que se centren que centren el fuego en los carros hostigadores. Adelante. No entiendo que la mayoría de estas unidades van a huir. Tenemos una salva de Kurnus que podemos lanzar contra estos que todavía están bastante enteros así aseguramos de que se van. que 33 estandartes 33 unidades son muchas. Menos de 10 es lo ideal. Así aseguramos que se mueren. Vale. Carga de caballería por esta gente. Todos los que tengan más de 10 hay que perseguirlos. Vosotros aquí que son 34. Perseguimos. Adelante. Venga, matad a todos los que podáis. Estos cuantos quedan 5. Allí 8. A por ellos. Aquí 8. Allí estos se van. Además se van con vida. Lo bueno es que en el siguiente turno me toca a mí. Finalizamos batalla. Ahora yo diría que sí que han perdido a la mayoría de los estandartes y de hecho han perdido los 5 caribis y eso ya es una victoria. La mayoría de las unidades de corsarios también ha caído. Los corsarios con ballesta diría que han caído todos las sombras seguramente se vayan con vida igual que los lanzabirotes de estripadores. Y el general seguro que se va con vida. Pero de hecho que el general se vaya con vida nos beneficia. Bien. Podremos coger 1800 más otro 5% que no nos beneficia así que otros 1800 de extra. Facción destruida pronto vamos a destruir otra facción. El aliado se moviliza contra el asentamiento a ver si es verdad. Vale, está asediando. Perfecto. Tú, si pudieras colonizar eso sería increíble. Por aquí atacamos el yunque de Boul. Este es mío. Ahora mismo sí que Nagarond se está sufriendo muchísimo y por aquí vamos a enviar a nuestras hermanas a por Angein. No llega. Sí, sí llega. Levantamos torres de asedio esta guarnición puede ser muy peligrosa para el ejército que tenemos no tenemos mucho proyectil bueno, sí tenemos mucho proyectil pero no tenemos unidades voladoras con las que tomar estas posiciones. Las hermanas ahí se cebarían pero en el ejército que llevamos no tanto. Por eso necesitamos ahí sí que necesitamos las torres. Maestra conseguimos ese anillo soñado refinado y vosotras podéis avanzar contra esta ciudad sí, por favor. Venga de hecho intentemos reducir lo máximo posible los desplazamientos avanzando a marchas forzadas. Por aquí vamos limpiando la corrupción o no? No, de hecho va subiendo pues nada. Lo importante es siempre mantenerse en positivo no se me puede olvidar el ejército ¿dónde están los ejércitos? Por aquí no aquí este ¿dónde estás? Tienes que eliminar al ejército lo que quede hay que eliminarlo vamos a autorresolver si me cae la caballería me cayó perfecto pues ya está me da igual cogemos el reemplazo de bajas realmente me da igual lo que coger enemigo muerto en combate facción destruida por fin y vamos a volver a nuestra zona que es Valle Gaen y aquí sí que no nos interesa expandirnos más lo que sí que nos interesa aquí es construir y vamos a construir tenemos ya el edificio de las águilas mejorado incluso para poder reclutar halcones y vamos a apostar ahora por el edificio de la infantería para poder reponer ese ejército por aquí no necesitamos las murallas al menos no en este bosque lo que sí que necesitamos es la forja de los Asrai y por aquí tenemos ya esto nivel 5 así que vamos a mejorar la guardia de dragones para poder desbloquear los dragones del bosque estupendo vamos bien Etein supongo que está luchando contra Tyranok ya no les puede quedar mucho de hecho no les queda nada más que este ejército así que deberían morirse pronto con suerte por aquí vamos a coger la flor de la vida y después apostaremos por la sangre terrenal y vamos a pasar turno encontramos otra facción de piratas Alizanar ¿qué quieres? pronto te rescataré no te preocupes una alianza defensiva me parece bien y mi querido Alizanar ¿estás en guerra contra Malekith o no? porque sería un puntazo que dijeras que sí veamos Nagarite ¿contra quién estás en guerra? contra Malekith así me gusta Malekith está en guerra conmigo con los exiliados de Nehek y contra Nagarite esto nos viene de escándalo porque le estamos dando por todos los lados el problema es que sigue siendo la facción más fuerte porque sus dominios llegan desde el Junkie de Bout que es la posición más al sur bueno no en realidad sería Anheim pero esta no la vamos a contar vamos a bueno de hecho ya se la vamos a quitar ahora así que no cuenta vamos a robarles Anheim después sí será el Junkie de Bout la posición más al sur que tengan matamos a toda la guarnición y vamos a ocupar el asentamiento me quedo con esto además sobre todo teniendo en cuenta que es un puerto vamos a repararlo y por algún motivo tenemos un hueco adicional no sé por qué pero no voy a ser yo el que se queje vamos a coger coste de construcción no ganancias de tiempo de la batalla en todas las provincias adyacentes más orden público esto nos viene bien hay algo que ponga sin mancillar a todo esto cuadro de edificios veamos reemplazo de bajas y crecimiento crecimiento coste de reclutamiento y duración del reclutamiento global sin mancillar además es el mismo vale perfecto pues ya está sin mancillar nos interesa bajar la corrupción aunque ya es baja nos interesa eliminarla directamente por aquí aún no hemos desbloqueado esto podemos mejorar los proyectiles o mejorar los bailarines guerreros y señores de bailarines como son la base de mi ejército darles más defensa y más ataque puede ser clave también terminaré mejorando los proyectiles pero bueno ya iremos viendo por aquí también lo que tenemos Ariel sube de nivel y Ariel vamos a ponerle ¿qué podemos ponerle a Ariel? obsequios del bosque vale venga menos tiempo de espera para las bellotas del roble eterno que nos viene bien esa habilidad la uso bastante por aquí todavía necesitamos un turno más lo bueno es que en un turno empezarán a morirse de hambre así que quizás le dé dos solo para que se mueran un poquito por aquí los esqueletos espero que sean capaces de imponerse en batalla en la columna de Jotek y que Nagarite haga lo propio con el cabo de los esclavistas y torre luz negra de manera que todo esto le pertenezca y podamos avanzar hacia el norte sin obstáculos es que al final Malekith se ha confederado primero con la anciana Gelebron y después con Morazi lo cual le dio una cantidad de territorios ingente llegan hasta el mismo borde del mapa por el norte tiene todos estos asentamientos del norte pero nuestra pieza clave es atacar Nagaroth es una fortaleza de nivel 4 muy bien defendida pero si enviamos dos ejércitos yo creo que podemos imponernos en cuanto a mis ejércitos es más de que se ha movido el alto cantor Danas este no se va a mover y por aquí vamos a moverlo dirección hacia Valle Gaen primero porque nos interesa es largarnos de aquí vamos a ir a marchas forzadas al fin y al cabo no nos recuperamos en territorio destruido y hasta que colonicen esto otra vez los de ya sea Tyrion o ya sea el Tharion no nos interesa nada de lo que puedan hacer pasamos turno podemos mejorar Valle Gaen ahora lo haremos tenemos muchísimo dinero y como solo podemos mejorar ahora mismo dos ciudades realmente los gastos son muy pequeños voy a dejar quizás este ejército por aquí para coger algún tesoro pirata y que me defienda Valle Gaen lo cual nos vendría bien vamos a traerlo para aquí podemos mejorar el edificio este para poder reclutar bailarines guerreros bueno y ya no es poder reclutarlo solo sino que encima poder regenerar bajas más rápido por aquí en el siguiente turno perderán la mitad de los integrantes de su ejército y será un autorresolver de manual y por lo pronto vamos a pasar el problema por aquí es que se han impuesto genial colonizad esto por favor antes de que lleguen las putas ratas del norte que manía con reventar con todo por algún motivo Anheim es un emplazamiento que se puede mejorar por algún motivo no sé por qué pero mira me gusta que haya asentamientos así que podamos mejorar nos marchamos de aquí tenemos un orden público muy positivo y tenemos que llegar a Clarkaron quiero Clarkaron será nuestro siguiente objetivo bélico tenemos unos ingresos que me permitirían hasta cierto punto reclutar un nuevo ejército con un matiz muy grande en el hasta cierto punto vas a enviar este ejército mira que mis dominios llegan lejos hasta la isla del oso venga así desde ti estás entretenido además es un ejército bastante decentillo no es lo mejor de lo mejor pero es un ejército bastante competente ejércitos que no se haya movido tú ya te has movido tecnologías no tenemos nada en el bosque de la bruja no tendremos algo que construir no porque nos falta excedente de población porque lo que me interesa mejorar es la economía eso sí en el siguiente turno lo tenemos o esperamos por esto que nos dará un buen bufo económico pasaríamos de 974 a 1200 de producción pero eso sí serían 3 de excedente lo que necesitaríamos y a 100 por turno son 12 turnos es una barbaridad una barbaridad quizás nos centremos ya en la economía más directa que es subir esto de 510 a 638 y ya está y esto ya se verá cuando podamos conseguirlo por aquí como vamos en total este turno más 4 bien bosques curados 3 tecnología 1 deterioro natural menos 4 y claros pacificados 4 bien no quiero gastar en esto porque estos cuestan todos población correcto pues nada poco a poco y sin prisas como vamos de guarnición por aquí una águila gigante un hombre árbol caballería de proyectil exploradores del bosque salvaje exploradores del bosque profundo dríades un acechador de caminos un jinete de halcón varios arbóreos va bien no es una guarnición mala para nada y tendrían que llegar con un ejército bastante potente para superarnos e incluso con un solo ejército yo diría que somos capaces de imponernos traigan lo que traigan vamos a pasar turno a ver que hacen los hombres de catep bueno hombres los esqueletos de catep guerra declarada entre nagaron y nagaron nos ataca al norte con morazi a la cabeza del ejército por muy buena guarnición que tengamos aquí esto no es ganable vamos a sacrificar la aguja de dracla la arrasan perfecto vaya estupidez que has hecho pero me da igual eh que quieres Shakara tratado de paz mira sabes que te digo que no 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 porque eso implica que voy a sacrificar relaciones diplomáticas con los de al lado y no asaltar unidades éxito bueno disfrútalo ahora te voy a partir la cara así que no te preocupes bien la columna de joteca ha sido colonizada y por aquí vamos a entrar a saco arrasando con todo matando a todo el mundo y nos vamos a quedar con el asentamiento por perversos y crueles que sean los druchis no son sino elfos tan místicos y distantes como todos los demás de su especie liderazgo más 5 a luchar contra los druchis bien jugado conseguimos también el pergamino de licos que nos da el hechizo que nos da acechar indetectable y más velocidad pues vale y en el yunque de bowl vamos a reparar el asentamiento y poner un edificio que no tengamos crecimiento no nos vale para mucho o si si pongo crecimiento afectará al asentamiento principal bueno hay dos que pongan crecimiento vamos a coger esto que nos baja el reclutamiento global y nos puede ser útil a la larga le damos el nivel a esta buena mujer ya ha conseguido el águila gigante perfecto te la has ganado y además nos hace falta tener unidades voladoras potentes en este ejército aunque solo sea una este ejército vamos a enviarlo contra Clarkarond como dijimos de hecho vamos a ponerlo a marchas forzadas para que llegue antes venga llega por favor a ver si conseguimos ahorrarnos un turno y en el siguiente turno atacamos Clarkarond con los dos ejércitos madre mía la que nos espera ahí la que nos está esperando ahí tú coloniza esto coloniza los monolitos y tú por favor le están asediando le están asediando ya le han asediado no lo sé yo creo que le están jodiendo porque antes esta ciudad pertenecía a Nagariti y ahora ya no esto es malo no sé qué hacer no sé si reclutar un nuevo ejército o enviar a las hermanas al sur alustria alustria no a Arabia vale tenemos que venir aquí sea como sea tenemos que llegar al campamento de Orión y atacarlo es un suicidio se mire por donde se mire lo bueno es que parte del bosque pertenece a los lagartos y la otra parte a los de Kemri que son potenciales aliados ambos bueno uno de ellos es aliado directamente no es potencial ¿quién ha subido de nivel? Delina Delina es la única que me da igual que suba que no suba vamos a coger lo de explorar para que consiga objetos pero realmente no sé si es indiferente vamos a enviar a este ejército vamos a dejar a las hermanas por ahí paseando y vamos a enviar a este ejército al bosque de la bruja nos vamos a casa pasamos turno este vuelve a casa poco a poco no tenemos prisa tampoco de que llegue y además aún va a tardar un par de turnos y no sé si limpiar el claro aunque me suponga relaciones diplomáticas negativas con Tyrion y con el Tharion nos llevamos muy bien y yo diría que es recuperable el tema es que tenemos que pasar al menos un par de turnos en Valle Gaen para recuperarnos de las heridas porque nos dieron un pal pelo cosa fina ¿qué quieres ahora? unirse a la guerra contra el Clamseptic casi que no yo te apoyaría incondicionalmente si tú hubieras hecho lo que yo quería que hicieras como no lo has hecho te jodes guerra de clara entre Nagarons y Agol bien bien y mal porque quiere decir que se están expandiendo hacia el este se están expandiendo hacia aquí por aquí esto es Agol esta zona de aquí al norte y nosotros le estamos empujando desde abajo pero bueno ya veremos el festival del equinoccio han atrapado a los intrusos del bosque del embaucador y los han traído ante ti para que hagas justicia la sentencia es indiscutible la muerte más antes de que puedas dictaminar sentencia uno de los cautivos tiene el arrojo de lanzar un desafío si él consigue aguantar una hora en combate con un bailarín guerrero sus amigos y él quedarán libres vale si acepto el desafío coste de mantenimiento reducido y por aquí es orden público y liderazgo coste de mantenimiento reducido ya está decidido las lasques eternas está colonizado una vez más perfecto vamos a casa por aquí tenemos excedente de población suficiente como para poner más ingresos podemos subir desde 388 hay 82 hasta 510 lo cual es una subida importante y por aquí hasta 510 también el tema es que este nos da crecimiento y este nos da crecimiento de más 40 ya está decidido y podemos mejorar también este tal y cuando subamos esto pues tendremos acceso a los señores de bailarines poco a poco por aquí quiero reclutar una unidad y vamos a reclutar yo diría diría yo puedo coger todo esto a rejuntarlo este que se repare como pueda meter dos unidades de lanzas a Shrai sustituyendo a las dos que acabamos de quitar de aquí y otra de jinetes de halcón venga hagámoslo así en un turno tendremos un ejército bastante más competente y yo diría que en cuantos en dos o tres estamos atacando aquí a los Asur no sé hasta que punto atacar a los Asur no sé si es rentable pero bueno ya lo veremos por aquí recordemos que este ejército está llenito 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 de guardia negra de Nagaroth así que tenemos que movernos con muchísimo muchísimo cuidado vamos a movernos no en velocidad no podemos atacar Clarkadon directamente sería un suicidio lo que debemos hacer es una emboscada si atacan intentan atacar el marjal venenoso les interceptamos por aquí tú sí que vas a ir a marchas forzadas hasta el bosque de la bruja con idea de coger las raíces profundas que podemos usar ¿no? correcto podemos usar y nos vamos a venir aquí abajo a ver si en esa batalla podemos enfrentarnos a los arqueros de Orion y con ello confederarlos tenemos que salir de dudas si queremos tener opciones de hecho podríamos no sé si por aquí se puede acceder al agua coger este tesoro antes de marchar como idea vamos a pasar turno ahora mismo producimos bastante pasta y durante unos turnos mientras el ejército del alto cantor esté en el bosque de la bruja tendremos un mantenimiento reducido creo que de menos 15 así que bien que me toque otra vez y seguimos con nuestro plan vale Malekith está al lado nuestro bueno Malekith no es pero Nagarond el ejército de Nagarond a Dayoth portador del fuego cólera y fuegos esos son los dones que otorga Dayoth a quienes lo adoran vale llegan las grandes manadas por donde no me afectan a mi perfecto top a ti Malekith top a ti por aquí seguimos yendo a marchas forzadas para casa y por aquí el ejército ha cometido la estupidez de salir de su fortaleza y ahora tenemos una opción o nos plantamos delante de ellos entre el marjal venenoso para que nos apoye que yo diría que es lo mejor que podemos hacer meternos delante y quedarnos emboscando no puedo mierda porque no puedo emboscada cuando te está viendo el ejército de otra facción que putada si te ataco me apoya la ciudad no pero tenemos las de ganar esto nos da poquito 1 2 3 4 5 6 unidades de guardia negra y yo tengo 4 de bailarinas guerreras o bailarines guerreros 46 55 65 53 mis unidades son muy pero que muy superiores a la guardia negra debería mis bailarines guerreros deberían destrozar a la guardia negra de Nagaroth el tema son sus saetas oscuras que pueden hacernos mucho daño lo bueno es que tenemos exploradores del bosque profundo que tienen mucho más alcance tienen una hidra de guerra con regeneración y demás que nos puede dar problemas pero bueno que narices tenemos a Ariel y tenemos a Adelina al combate vamos a reventar cabezas este ejercito es lo único que nos separa de Clarkaroth la pena es que no nos apoye la ciudad del marjal venenoso aunque fueran 4 esqueletos se lanzaban al combate y paraban las hostias mientras mis arqueros diezmaban al enemigo aunque solo fuera por eso ya merecía la pena pero bueno no pasa nada bien veamos que rentabilidad somos capaces de sacarle a nuestro ejército desplegamos en vanguardia todas las unidades de proyectil vamos a ponerlas estas en el grupo 1 mis jinetes de halcón en el grupo 2 vosotras en el grupo 2 con los halcones vosotras 2 en el grupo 3 mis magas mi línea de combate de superélite mis lanzas que tampoco están nada mal que tiene esa bonificación contra grandes a los flancos un poco separadas del resto del grupo estos arqueros por retaguardia de las unidades de combate y mi caballería de elite en retaguardia ya veremos mejor en este flanco como rodeamos comenzamos el despliegue iniciamos la batalla que salgan del bosque y los vamos matando según salgan vamos a desplegarnos de otra manera por aquí aunque entrar en el bosque nos vendría muy bien a nosotros creo que voy a esperar a que sean ellos los que salgan tenemos a Zayzinghar y por algún motivo no podemos convocar a Wyndalor o si, si la tenemos aquí llamada Wyndalor vale ya no sale aquí como salía en la batalla de aventura sino que nos sale aquí bien disparo múltiple y a por la caballería la caballería no debería ser capaz de llegar al combate cuerpo a cuerpo contra nosotros porque una carga ahí sí que nos puede destrozar luego el gispan hasta los de atrás ahí estamos de eso se trataba vamos a por estas unidades activamos esto sobre las propias hermanas los jinetes de halcón que tiren una salva de Kurnous contra las hermanas de la matanza esto puede estar bien que eliminarlas aunque esas sombras habría estado mejor ahora que las veo tenemos que tener cuidado con los jinetes de halcón porque tienen a por ellos acabad con esos jinetes vale las sombras han muerto lo cual está de genial vamos a retroceder ya con estas unidades justo es lo que pensaba que iban a hacer y justo es lo que han hecho vosotras venid aquí o tú ven aquí de inmediato a por estas águilas gigantes vamos a empezar a tirarles mierda a punta pala vamos a tirar una de estas para recuperarnos y mira esto por aquí se la come uno boom venga más o menos eso les ha dolido la caballería que empieza a cargar ya vamos a buscar la retaguardia enemiga mis bailarines guerreras han destrozado al general enemigo lo cual pues mira está genial podéis tirar una nueva salva todavía no poco a poco no hay prisa adelante al combate mira id a por esta unidad vosotras venid aquí a por las unidades grandes mis arqueros que sigan disparando de hecho por favor que todos salgan del combate a poder ser las otras lanzas ashray que se vengan para aquí de hecho que vengan aquí a por esta hidra de guerra todas mis unidades que vayan a por la hidra de guerra hay que tumbar ese bicho avanzad allí caballería al combate vamos allá por aquí vamos a combatir cuerpo a cuerpo contra esa mantícora vamos a intentar combatirla en el aire antes de que baje perfecto eso nos beneficia muchísimo el combate en el aire entre un dragón y una mantícora deberíamos imponernos con clara facilidad lanzas ashraya al combate la caballería por aquí se está cebando tienen alguna guardia negra que nos puede hacer mucho daño pero no deberíamos tener mucho problema tampoco tan pronto los proyectiles caigan vamos a por estés por aquí vamos a por estés queda algo en combate dos de mis unidades contra una guardia negra por aquí por la mantícora vamos a convocar un águila gigante ya que puedo y solo porque puedo huyen adelante que los arqueros maten a todo el mundo los jinetes que también carguen contra todo lo que se mueve les hemos dado una paliza que no recuerdo ahora mismo este ejército es de élite no lo siguiente con todas las mejoras que tienen bailarines guerreros y demás a ver si hemos sufrido bajas por supuesto estábamos contra un ejército de absoluta élite de los druchí con seis unidades de guardia negra de nágaron si eso no nos causa bajas ya no sé lo que nos las va a hacer vale esta guardia negra ha muerto vosotros no os quiero parados venid aquí al bosque y matad esas saetas oscuras adelante vosotros a por esas otras corriendo si vais cerca no tenéis problemas son fáciles de encontrar vemos cuando se separan y después no las encuentran le dan 13 12 venga quiero eliminar el mayor número de unidades posible 8 está por aquí que se largan bueno se largan solo 7 la verdad finalizamos batalla debería caerles absolutamente todo quizás el general no pero debería ser el general también vaya que sí las mantícoras quizás no pero tenemos la oportunidad de segunda batalla así que no hay problema hicieron poco daño esta debieron ser una de las que se enfrentaron a la hidra de guerra y otra a la mantícora porque sufrieron muchísimo sin realmente causar demasiadas bajas pero buena batalla buena victoria no sé dónde han visto lo de ajustada cuando yo pierdo 200 hombres y el enemigo casi 900 pero bueno podemos coger un 21% de reemplazo de bajas 6500 de pasta podríamos coger incluso 2000 más y hemos conseguido la terrible máscara de E no conseguimos nivel yo creo que vamos a coger el reemplazo de bajas como estamos en mi turno no me ha atacado él a mí sino al revés vamos a por ellos antes de que saquen un nuevo general autorresolvemos esto los matamos a todos no deberíamos tener prácticamente bajas 11 de hecho tenemos un 8% de reemplazo de bajas que nos va a dar bastante más de lo que hemos perdido bien y ahora tenemos acceso directo a la ciudad de Clarkadon de hecho vamos a seriarla ya y de hecho vamos a colonizarla ya o conquistarla 8000 arrasarla wow pero me voy a quedar con 3000 que no tenemos problemas de dinero y nos quedamos con la ciudad reparamos cogemos el edificio único y a ver si los no muertos primero avanzan sobre el mar jaz venenoso y segundo colonizan el círculo de la destrucción han colonizado los monolitos me vale también aquí parece que el asedio ha terminado y Nagarite sigue en pie la verdad es que en este estrecho deberíamos ser capaces de imponernos sin muchos problemas lo que me gustaría es que fueran los no muertos los que colonizaran el marjal retorcido y no tener que hacerlo yo y yo puedo centrarme en la guarida de Daldrach Hargraef y por último Nagarond vamos a seguir viniendo por aquí el bosque de la bruja conseguimos ese excedente para conseguir la pasta por aquí mejoramos un objeto la lanza crepuscular vale perfecto no sé quién la tiene alguien la tendrá eso está claro nos venimos a Valle Gaen donde está nuestro ejército ya recuperado o recuperándose no podemos construir nada vamos a subir de nivel a las hermanas del crepúsculo vamos a darles todavía no que necesita 6 puntos vale pues ya está esto esto que nos mejora águilas dragones paso no nos va la vida arborios hombres árbol en este ejército no tienen sentido que no llevamos nada de eso ni tengo pensado llevar voy a centrar mi ejército el ejército de las hermanas en elfos por aquí la caballería podría estar bien sí y no pero es que al fin y al cabo esto solo da velocidad y bonificación de carga sí son más devastadores pero no les da daño y por aquí guardia eterna paso unidades básicas esto con un general que sea barato por ejemplo el que tenemos por aquí que bueno ya le he hecho un ejército bastante más caro de lo que era pero por aquí este sí podría mejorar a ver si lo doy cogido sí podríamos mejorar a guardia eterna incluso si vemos que mejora bastante darle más guardia eterna porque es muy barata pero todo con tiempo en el siguiente turno avanzaremos aquí por lo pronto creo que vamos a pasar turno las hermanas han subido otro nivel más vale pues vamos a coger el reagrupamiento que nos da liderazgo y lo siguiente tiene que ser el ni un paso más solo tenemos que gastar un punto aquí veamos cuál nos interesa resistencia física a la guardia eterna adriades bailanes guerreros señores de pelarinas exploradores del bosque salvaje perfecto armadura y defensa cuerpo a cuerpo a todo eso esto está muy bien es verdad que tienen que estar en rango 7 o superiores a sus unidades pero oye una vez que llegan a ese nivel se convierten en unidades muy potentes esta otra nos mejoraría lo que es proyectiles exploradores del bosque profundo forestales guardia del bosque resistencia a los proyectiles más munición y más alcance quizás estas dos las termine poniendo por aquí mejora la caballería esta ya no me interesa tanto aunque le mejora la defensa y por último podríamos mejorar águilas gigantes dragones y demás dragones quizás sí que tenga uno al final para obtener dos dragones pero bueno no sé hasta qué punto nos interesa me interesan estas dos que las voy a poner seguro y esta son tres niveles de cuatro que puedo poner y el último yo creo que va a ser el desafío de Dice o vamos a por este que de hecho podría ponerlo capacidad de movimiento rango al reclutar mantenimiento menos ocho si le damos al final un ejército muy de élite nos podría venir muy bien tener ese mantenimiento de menos ocho sumado ya a este menos quince que tenemos el tema es que tendríamos que sacrificar o el desafío de Dice que yo creo que no hay problema en sacrificarlo o sacrificar una de estas dos porque esta no quiero sacrificar la que nos da más veinticuatro la defensa cuerpo a cuerpo y más dieciséis al liderazgo como habilidad el dieciséis al liderazgo ya nos lo da el reagrupamiento pero a mayores nos da veinticuatro puntos a la defensa que se dice rápido pero tenemos una defensa de cincuenta y dos que si le sumamos veinticuatro nos ponemos en setenta y seis que sería incluso más que el cuerpo a cuerpo y eso es útil cuanto menos Ariel no tenía otro nivel que darte aquí perfecto dale Delina tienes un solo nivel tú explorar Ariel vamos a darte perenne sin mancillar y orden público coste de construcción tasa impositiva reángulo reclutar señores provincia local provincia local bueno sin mancillar este podría venernos bien ya que los elfos estes tienen bastante corrupción cuando lleguemos limpiarlo un poco antes de marcharnos podría estar bien tecnologías tenemos relaciones diplomáticas o capacidad de reclutamiento global o reemplazo de bajas y sin mancillar a toda la facción sin mancillar Eresquial la reina pálida en un oscuro y lúgrube reino Eresquial con fabula para recuperar las almas de los muertos de las garras de Slane muy bien ocho turnos y la tendremos y por lo pronto he movido todos mis ejércitos no este no lo hemos movido pues vamos a hacerlo vamos a venir aquí me da igual no estar del todo recuperado se nos presenta un dilema y veamos encuentro en el bosque a pesar de que has liberado el valle Gaen de las hordas del caos tu constante control de la región ha enfadado a algunos habitantes de Ulthuan los elfos se reúnen a la entrada del valle y exigen que se lo devuelvan a la reina eterna no me lo quedo necesito toda esta pasta por 5000 de pasta no que si nos merece la pena hasta cierto punto esto no nos viene bien perder valle Gaen no porque es nuestro motor económico ahora mismo así que nos tenemos que enfrentar un enemigo en combate tenemos que atacarla altos elfos castigados perdemos 50 de relaciones diplomáticas con los altos elfos durante 50 turnos hoy durante 50 turnos que bestia soy durante 5 turnos pero conseguiríamos a cambio 10 puntos al crecimiento de todas las provincias orden público y liderazgo así que atacamos tenemos una batalla igualada pero que vendrá en el siguiente episodio tenemos además un ejército en frente bastante potente tenemos guardia plateada maestros de la espada taira vale infantería con alabara esta guardia del fénix leones blancos de cracia mogollón de proyectil de guardia del mar además que esas son muy problemáticas porque son tan buenas cuerpo a cuerpo como a distancia tienen carros de leones de cracia un fénix pico y ambiente y un ejército muy muy potente muy potente y encima hemos fallado la emboscada lo bueno es que tenemos magia con el hombre árbol ellos tienen un general cuestionable ya que es una unidad de combate no un general per se y nosotros tenemos dos unidades de jinetes de halcón que pueden lanzar esas albas de kurnous tenemos unos proyectiles muy buenos con 170 de alcance que es prácticamente lo mismo que tienen ellos y ellos tienen superioridad de proyectiles pero bueno solo 135 de alcance vaya puta mierda pensé que tenían bastante más bueno al caso lo dicho en el siguiente episodio seguiremos con esta batalla o empezaremos con esta batalla y espero ganarla y ya veremos las consecuencias de nuestros actos además tenemos pendiente llegar al campamento de orion para también hacer la misión pertinente pero por ahora yo me voy a ir despidiendo no sin antes recordaros que le des a like al vídeo si os ha gustado que os suscribáis para más un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en la próxima nada